En el vídeo de hoy amanecíamos en Perpiñán repartiendo flyers que en capítulos anteriores nos habían dado, aunque serían lo único que perderíamos tiempo, ya que nos esperaba un largo viaje. Me siento fuerte, me siento con muchas energías, vamos a Andorra y veremos a ver qué nos encontramos por el camino. Por el camino podemos encontrarnos o no encontrarnos y sería el no encontrarnos una gasolinera que sería lo último que queremos que nos pase porque ya hemos tenido una mala experiencia con eso, de combustible tenemos cuatro rayas ahora mismo, de siete, así que de momento bien, pero bueno, no he visto ninguna gasolinera y empiezo a tener miedo porque yo esta zona no la conozco. Así que lo que ha dicho Peque, vamos para Andorra, vamos a ver qué nos encontramos tanto por el camino como qué nos encontramos allí. La verdad es que nunca he estado en Andorra y hacía tiempo que ya lo estaba pensando y tenía ganas. Peque, soy enérgico, dicen, ¿no? Sí, hombre, encima me acabo de trincar un Red Bull, pues tú fíjate, estoy como una moto. Y el camino que vamos a coger para llegar hasta allí es por Francia, es decir, no vamos a entrar a España y luego a Andorra, vamos a ir por detrás del Pirineo francés a ver qué carreteras encontramos porque la verdad es que es una de las rutas más conocidas, bueno, una ruta muy conocida para hacer en moto. Así que seguramente lo disfrutemos muchísimo, nos crucemos con moteros, pararemos a tomar café en algún pueblecito que hay por el camino y nada, con tranquilidad, tomándolo con calma, escuchando música rockera para un poco entrar en sintonía con la carretera, el viaje, el SIDECAR y todo. Y qué más os voy a decir, a ver qué nos pasa porque últimamente... Sí, pero bueno, siempre que pensan en positivo, a ver, yo siempre que me levanto siempre pensan en positivo. A mala pata, que se me ha olvidado mi palito de la suerte donde me he hecho mi... Peque, espera, para, se acaba de soltar un tornillo de ahí, ¿eh? A ver, ¿me paro? Se ha soltado el del anclaje del SIDECAR. Cuidado, Peque. Que no, que no, que broma, Peque, que broma. Imagínate que se desprende el SIDECAR, ¿qué pasaría? Tía, pues yo lo primero que hago es agarrarme aquí, meter la cabeza ahí y una vez que ya pare, ya salgo del cascarón. Esto es como las tortugas. Cuando están en peligro, te metes así. Y una vez que el peligro pasa, ya te estiras, saca los brazos, las piernas. Pero yo en este caso, no estoy metiendo un cascarón, yo saldría entero. O sea, más asustado, ¿verdad, tío? Porque, pero escucha, ayer estaba el tornillo, se estaba como más para afuera. Desde Perpiñán, Francia, hasta Andorra la Bella, nuestro tercer país. Suena fácil, pero ya os adelanto de que el viaje se va a complicar. Aunque eso sí, por ahora casi 200 kilómetros atravesando pueblos increíbles y disfrutando de unas carreteras con vistas inolvidables. ¡Qué paisajes, Peque, tío! Sí, pero escucha, ahora sí hace frío, ¿eh? Ya, justo me quito la chaqueta y empieza a nevar, a nevar frío. A nevar frío, sí. Mira cómo vas tú, abrigadísimo y yo me voy a cortar. ¡Hombre! Tú, pero que estabas sudando, tío. Me estaba riendo de ti. Digo, este chaval se ha puesto el cortaviento, todo, y hace calor. Lo llevaba abierto porque entraba aire, pero sí hacía calor. Pero ahora ya mira cómo ha cambiado el tiempo. Pero es la nube esa de ahí arriba, tío. Ya me la dirás esta noche que va a estar con 80 de fiebre. Bueno, pues vamos a hacer una paradita. ¡Eh, eh, Peque! Primer susto que me doy, ¿eh? En todo el viaje. ¡Cago en la madre! ¡Que tú, chas! ¡Que casi tiras para abajo! Que me he puesto a mirar justo el GPS y casi me salgo en la curva, tío. ¡Qué bonitos los pueblos que hay y que nos hemos encontrado hasta ahora, eh! Es precioso, pero también te digo, es precioso. Siendo como soy yo de friolero, es precioso ahora en invierno. O sea, ahora en verano. En invierno no vengo aquí ni vamos. En invierno esto está nevado, te lo digo. Nevado. Nevado es lo de menos. Lo que hay es hielo, en todos lados. Pero mira qué casas más bonitas, tío. ¿Qué es eso? ¿Ese cartel de ahí? ¿Qué es eso? Ah, para hacer barranquismo. Para hacer puenting. Barranquismo creo que es eso, ¿no? Pensé que era el paradise. Escuchad, no, no. Ahora sí hace rasca, ¿eh? Hostia. Yo no sé tú, pero vamos, yo que tú me pondrías la chaqueta, si no ya verás. De aquí ahora llegamos a Andorra. Y en Andorra creo que estaba nevando, estaba lloviendo, ¿eh? No me digas, tío. Sí, sí, sí. Así que como esté lloviendo ya verás que vamos a chupar. A ver, yo ya tengo frío, ¿verdad, eh? Bueno, pues yo que tú pagaría, digo, pararía. Te lo reconozco que tengo bastante frío. Otra cosa que me he dado cuenta es que no puedo hablar bien, tío, con el casco. Porque me aprieta tanto la cabeza que hablo raro, tío. Por cierto, por la gente que pregunta con qué micro grabas el audio y demás. Es un micro Bluetooth y la verdad es que funciona muy bien. Precisamente por eso lo voy a recomendar porque no me pagan ni nada. O sea, literalmente solo me han dado los micros y me han dicho si te gustas nos recomiendas y si no, pues nada, no te preocupes. Y la verdad es que quiero recomendarlos porque suenan muy bien y son súper pequeñitos, súper cómodos y no pierdes nunca el audio, que es lo más importante. Porque imaginaos que pierdo todas las grabaciones, o sea, me mato. Así que Instamic, muy recomendable. Me voy a meter por aquí, ¿no, tío? Sí. Bacenera, mira, aquí nos vamos a echar un cafelillo el pequeño, ¿o no? Pues sí, venga. A ver, ¿qué he hecho? ¿Diesel o Diesel Plus? Diesel Plus extra agujero. Bueno, me voy a bajar, que creo que tengo que ir a Toilet. ¿Cuánto crees que queda Pandorra? Media horita por ahí. ¿Qué dices? Queda una hora y media, ¿qué dices de media hora? Tú estás flipado. Claro, una hora y media, mira, 89 kilómetros. No puede ser. 30 minutos, dice. Madre mía, Peque, digo, Peque, dale a grabar a tu GoPro. Y se pone a hacer ráfaga de fotos, tío. Para ahora se ha cao. Claro. Pues nada, tú haces el montaje después. Voy a poner algunas. Claro, pues en modo rápido y entonces hago. Bueno, ya con gasolina, moto ahí fuera. Y Peque se ha pedido un croissant. Para matar un poquito la previa. Esta ruta que estamos haciendo es muy, muy bonita. Bueno, pues parada de emergencia porque está cayendo una. Ahora ha parado un poquito, pero nos ha caído bastante agua, ¿eh? Peque se ha puesto ahí hasta la mantita esa. Bueno, pues nada, hay que abrigarse porque están echando unas cuantas gotas. Unas cuantas, dices. Nos ha caído una que flipa. Vamos camino a Andorra, nos queda ya unos cuantos kilómetros. Tenemos la mala suerte que está lloviendo un poco. Esperemos que sea solo este tramo porque si no vamos a tener que parar de verdad. Y no me gustaría. Yo tengo las piernas ya mojadas, ¿eh? Tú te has puesto el trapo ese ahí más o menos. Bueno, el trapo no, esto es la funda del SIDECAR, ¿eh? Lo bueno es que es impermeable, así que no me puedo mojar. Y aparte es que voy en pantalón corto. A mí lo que me da miedo son las curvas, tío, ¿sabes? ¿El que dices de las curvas? Que me da un poco de miedo las curvas y el SIDECAR porque no conozco los neumáticos estos en lluvia, ¿sabes? Pero son bastante blandos, así que en principio no hay que preocuparse mucho por el tema de que nos deslizemos y acabemos en una cuneta. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Ahí voy a tocar el freno trasero a ver qué tal. No, tarda, tarda en saltar la ABS. Guau, qué mala suerte, ¿eh? Pues la verdad que sí, macho. No, me ha saltado el aviso de que en el iPhone no se puede cargar porque está mojado. Se está jodiendo todo, ¿eh? Lo que faltaba ya es que nos quedamos sin batería, sin GPS. Encima había una carretera cortada y hemos tenido que desviarnos a un pueblecito. Y ahora otra vez nos llevará poco a poco a la carretera en la que estábamos. Yo creo que estamos rodeando el sitio, ¿eh? ¿Verdad, tío? Sí, me suena que sí. Estaba ese tramo cortado. Me estoy mojando, ¿eh, Peque? Ya. ¿Y dónde paras aquí, sabes? Bueno, alguna aventura teníamos que tener, ¿no? Pero... No solo todo positivo. Es que estos son pueblos, tío. Como si no hubiera nadie, ¿eh? Guau. Ahora estoy pensando, ¿será el error haber parado por el croissant y el cafelito o qué? No, yo creo que el tiempo es así. Guau, pues nos queda una hora y media, ¿eh? Está lloviendo fuerte ya, ¿eh, Peque? Sí. Yo creo que va a tocar parar, ¿eh? En algún lado, ¿eh? Pero es que nos puede dar la noche aquí si paramos. ¿Y qué hacemos? ¿No mojamos? Guau, pues... Es por planteárselo, ¿eh? Cérrate la chaqueta que la llevas abierta. Hostia. Bueno, como yo el impermeable no pasa nada. Guau, guau, guau. Se nos está liando, ¿eh, Peque? Nos vamos a tener que meter en la tienda de campaña. Me veo montando en la tienda de campaña contigo, tío. Tú lo importante es no te flipes con la moto. Guau, está lloviendo ya fuerte, ¿eh? Sí, sí. Va a tocar parar, ¿eh, tío? ¿Y dónde paramos? ¿Qué te metes? ¿Debajo de un árbol? Es que literalmente lo único que tenemos... Y lo único que se me ocurre es meterme debajo de la tienda. Bueno, del forro de la tienda, del impermeable de la tienda, ¿no? No sé, pero me estoy mojando ya las piernas de verdad, ¿eh? Ya la cosa se está poniendo chunga de verdad. Mira la que está cayendo, tío. Es que no se aprecia en la cámara probablemente, pero fijaos en la rueda de los coches cómo levanta el agua. ¿Cómo vas? ¿Estás mojando tú, no o no? No, yo no. Yo vengo en pantalón corto, entonces me he puesto el impermeable este del SIDECAR. Tío, guardaría el móvil porque es que se me está empapando. Por mucho que sea resistente un poco el agua, ya no es ninguna broma. Y el tema es que como lo guarde y me hagan listo de no, es todo recto. Y de repente haya que girar una carretera y empecemos a volver para Francia, la tenemos liada. Vamos a acabar en Murcia. Guau, Peque, está lloviendo, ¿eh? Y esto puede ser horas de lluvia, si no la pasamos ya. Sí, pues sí, la verdad. Y dices, para, para, para. Pero y si paramos y tal, ¿qué? ¿Pero de dónde paramos, tío? Justo hoy me he puesto las zapatillas estas, tío, que no son las de la moto. El pantalón lo tengo empapado ya. Ya, imagino. Guau. Y aquí, entre estos árboles. Mira, fíjate, fíjate allí enfrente. Cómo se ve que hay más sol, ¿sabes? Que la nube la pasamos, parece. Yo le tiraría rápido para allá. Pasamos la nube esta y creo que listo, ¿eh? Tampoco te flipes con la moto, ¿eh? Guau, la que está cayendo. Hostia. Mira, mira, mira el camión, la de agua que levanta. Guau. ¡Dios! Me ha empapado. Está lavado, ¿no? Que sí me ha lavado. Oh, oh. Ya me está traspasando los calzoncillos, imagínate, Peque. Cómo vas tú ahí, bien, ¿no? Bien, ¿la chaqueta esta es impermeable? Eh, la chaqueta sí, claro. Un poquito. A ver, yo creo que allí ya no está lloviendo. Es una nube que tenemos, pero claro. Guau, qué mal, ¿eh? Hay como unos pinos aquí. ¿Será que paramos un poco aquí? Es peor parar, tío, creo, ¿eh, Peque? Porque esta nube, como no hay viento, igual se pega aquí toda la noche y todo el día. Es que son las 5 de la tarde y parece que son las 3 de la mañana, tío. Está súper oscuro, mira. Ya. No, 3 de la mañana, pero parecen las 9. Guau, un relámpago y todo. Hay que parar en algún lado, tío. No nos podemos mojar, ¿eh? ¿Te está traspasando a ti el pantalón o algo o no? No, el pantalón no, pero la chaqueta sí, yo creo, ya, ¿eh? Yo lo que no quiero es constiparme, tío. Yo tampoco, pero es lo que te digo. Si paramos aquí, igual no paran toda la noche de llover, Peque. Oye, tío, pero prefiero esperarme a no constiparme, tío, porque es más grave constiparnos. Como tú veas, si quieres me paro. Ya, pero hombre, algún sitio que se pueda parar, no vamos a parar aquí en todo el medio. No, no, ahí hay un pueblo un poquito más para adelante. Bueno, pues si vamos que podemos parar un poco, paramos, ¿qué será? Una hora. Es que mira cómo cae, ¿eh? Sí, son piedras, tío, ¿eh? Buah, es que está lloviendo muy fuerte, tío, mírame. Estoy empapado, ¿eh? Ya, 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 ya. Bueno, los pantalones tienes empapados. Y los tenis, los calcetines, todos, los pies, todo. Buah, la que está cayendo. Dios. Y hoy tendríamos que llegar a Andorra. No sé cómo vamos a hacerlo. Es que no lo sé. Porque en la moto es cogerla 100 metros con la lluvia y te empapas. No puedo estar ni aquí fuera. Dios. Hostia, tu mochila de ropa. Cogela, ¿loco? No, pues con la ropa que lo veas. ¿Y qué hacemos? ¿Pero qué? Fuera de coña. Tu mochila de la ropa, cabrón. Tu mochila que está detrás. Cogela, fuera de broma. No, cala, ¿no? Que no, cala, ¿qué? Cogela, ¿qué? Cogela, ¿qué? Que no, cala. No, tío. No me bajo, tío. El café que consuela, tío. Mira el techo del coche. Tienes la ropa atrás, tío, en la mochila. No, vamos, vamos con todo. Con la chaqueta. Pues claro. ¿Y la chaqueta la vas a mojar? Vamos con nada. Venga, que no vamos a salir de aquí al final hoy, ¿eh? ¿Cómo le pegan la piedra a la cabeza? ¿Qué pasa con la chica? Dios mío. Dios mío. He comprado bolsas de basura para tapar el síguecar, porque claro, debajo hay un montón de cables y de todo. ¡Hostia! Menos mal que se ha puesto zapatos de agua. ¡No! Me acaba de empapar ese coche. Se me ha lavado a los pies, eh. Me acabo de empapar otra vez sin el bañador entero, tío. Otra vez empapado, tío. ¿La chaqueta? No, el bañador, los calzoncillos, todo. ¿No has visto el coche que ha pasado que me ha bañado entero? No jodas. ¿Claro? Todo empapado, eh. Me he jodido, tío. ¡Y subí al pasaporte! ¿El pasaporte? ¡Sabe con una chanclada! ¡A ver las hojas! Me acabo de hablar. Madre mía, ¿ahora qué hacemos, tío? Bueno, gente, yo creo que ya así no nos vamos a mojar. Tenemos que llegar a Andorra sí o sí. Lo dijimos y lo hacemos. ¡Hostia, mira, tío! ¡Anda! Si hace un segundo no estaba lloviendo. ¿Qué hacemos, macho? Salir del pueblo este, tío, y pillamos algo en carretera, si no unas balas. Hombre, ya la mochila me se van a mojar. Ahí va, y ahora el otro. ¿Y ahora qué? Y ahora para arriba. Y ahora esto cerrado. Ya no te puedes mojar, peque. ¿Para qué coño me voy a mojar? Bueno, gente, camino a Andorra. No sé si nos mojaremos o no. Yo me he puesto papel de... O sea, bolsa de basura en las piernas, me lo he enrollado, cinta aislante... Ah, si nos mojamos sería una locura ya. Es verdad que me está entrando un poco de agua por los tobillos, pero me he puesto al menos estas botas ya que son de moto. Peque, ¿cómo vas? Yo de lujo. De momento de lujo. Las manos yo las metería dentro, tío, porque las manos es un termostato. Como las manos estén frías o los pies, tienes todo frío. Encima te he puesto el asiento calefactable y todo, eh. Ya, ya, eso sí es verdad. Oye, ¿tú crees que lo de la bolsa está bien así? ¿Por qué? ¿No era mejor por dentro la bolsa? Pero no, yo creo que sí mejor, porque así no se moja nunca la chaqueta, ¿sabes? Bueno, te has puesto bolsas de las piernas y todo. Sí, sí, a mí a las piernas no me va a dar. Lo único, que tengo un 30% de batería, voy a poner el modo este, porque si no... chungo. ¿No te carga el móvil o qué? No, no me carga porque al estar mojado no me permite la carga. Bueno, así es que lo peor de esto, tío, es todo lo que hemos pasado ya. Dentro de lo que cabe, ya lo malo lo ha pasado. Ahora nos falta una horita nada más, yo creo, y estamos en Andorra ya. ¿Pero qué es esto? ¿Que suena como un helicóptero la bolsa o qué? Es la bolsa que te está parando el aire. A ver, digo, me está bien, viniendo un helicóptero, el Pegasus ha echado una vuelta. Menos mal que ya no está lloviendo por aquí, tío. Entrada a Andorra. Qué alivio, tío, eh. Es que la que nos ha caído ha sido poca, eh. Las bolsas nos han salvado la vida, eh. Las bolsas, eh, 3,50 nos han salvado la vida, eh. Pero te digo una cosa, eh, si no es por las bolsas, la que nos cae de nuevo, no, eh. Has dicho que hemos secado la ropa cuantas veces ya, dos veces o tres veces, ¿no? Sí. Qué guapo se ve el si de cara así, tío, enfácalo. A ver. Qué guapo, de verdad, eh. Mira que ayer pusimos la bombilla, pero como estábamos tan cansados, tampoco le di mucha importancia, la verdad. Pero escucha, yo hoy no estoy cansado, eh. No, yo tampoco, eh. Hombre, la verdad es que estábamos cansados, tío, de... Sobre todo por la aventura que estamos realizando, los viajes... El cuerpo en sí también necesita como un poco descansar también. A ver, chicos, nosotros siempre intentamos dormir a intemperie por que nos gusta y por la aventura. Pero hay veces que el cuerpo llega a un límite que hay que descansar. Te tienes que dar una ducha de agua caliente. Y eso que llevamos unas esterillas hinchables que parecen airbags. Sí, sí, no, 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 no. Son incomodísimas, eh. Lo que pasa es que son autoinflables, pero si le das un poquito luego de aire con la boca, se inflan aún más. Y Peque dice, ah, yo paso, yo paso. Pero claro, si sopla Peque ahí se desinfla él, para inflar el colchón. Yo lo que tengo miedo es que nos hayamos dejado algo en el hotel, tío, en el apartamento. No, te digo yo que no nos hemos dejado nada. ¿Por qué? No, porque yo esta mañana me he despertado a la... Ya, te soy sincero, me he despertado a las seis y media. He visto el móvil, digo, a las seis y media, digo, no, me he dormido un rato. Tía, espérate, espérate, me he equivocado. ¿Esto qué es? Coches. No, no, tira, tira. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, sí, por aquí, coches. Pero me decía que era por... Ah, no, sí, sí, por aquí, creo. ¿Pero qué es esto? ¿La frontera, no, no? Esto es la aduana. Oh, tío. ¿Pero aquí nos paran o algo? No, no. Anda, mira, guardia civil. De España. Claro, claro. Bueno, mira. ¡Eh, bache! Esto es la aduana. Ahora un poquito más adelante está la frontera. Bueno, hoy dormimos en hotel también, que no os lo hemos dicho. Estamos yendo al hotel, me quedan cinco minutos. Es en la entrada a Andorra, y ya mañana pues haremos todos los planes que teníamos pensado hoy, que la lluvia nos ha jodido, por decirlo de alguna manera, porque no hemos podido... Vale, frena, frena que es ahí, por donde está el carril verde. Espérate. No hemos podido llegar a tiempo para grabar, visitar a algunos amigos de aquí de Andorra, entonces mañana ya haremos todo eso. Ahora directos al hotel, a ver si entramos a Andorra, porque yo la documentación la tengo en el maletero peque. Como nos paren, ya estamos jodidos. No, mira, ya hemos pasado la Policía Nacional, acabamos de pasar los gendarmes. Ah, no, gendarme no, es la Policía de aquí de Andorra. Y la verdad que... Que bueno, y esta es mi quinta vez que ya vengo, mira. Bienvenido a Andorra, es mi quinta vez, así que lo conozco un poquito. Tira todo recto, que todavía falta, para llegar a Andorra Bella todavía falta un rato, eh. Vale, vale. Hay que recorrer unos cuantos kilómetros. Pero de todas formas, el hotel yo creo que está por aquí, ¿no? Sí, está nada, muy cerca, a cuatro minutos. Ah, pues entonces no hace falta llegar a Andorra capital. Ah, sabe dos, ah, sabe dos, ah, tío. La pasta o algo tío. En la habitación y yo me hella. Dice fe que tendríamos que haber subido el Camping Gas a los dedos. Qué sitio, que no, estoy, que no, en la habitación, pues no hace fuego y todo, no pasa nada. Me he visto, os ha dicho que no se puede fumar o va a hacer fuego. No, pero vamos a hacer fuego. Pero no vamos a fuego, no vamos a hacer fuego. Estamos vamos a hacer una topita. Pasa la tarjeta. Es de tarjeta, ¿no? Aquí mire qué llovero. No, esto falta ganar en la cabeza, eh. vamos a dejar todo y nos vamos a cenar hay buenas vistas y todo está lloviendo a no me ha asustado ah ah ah